La economía peruana estaba muy deteriorada debido al estancamiento de la minería y la agricultura, amén de la corrupción de los empleados. Santa Cruz realizó serios intentos para remediar esta situación. Tanto el Perú como Bolivia, la confederación resolvía problemas económicos importantes de este momento. Bolivia, aunque era un país que todavía tenía en ese entonces la costa de Antofagasta, que perdió después en la guerra del Salitre, esta costa representaba un desierto árido, virtualmente intransitable, de manera que en la práctica Bolivia era un país mediterráneo encerrado detrás de la cordillera y necesitaba imperiosamente una costa viable que le permitiese el comercio con el mundo. Los agricultores peruanos de la costa y del centro chilenos, que mantenían estrechos y antiguos lazos comerciales, se sintieron amenazados por las medidas dictadas por Santa Cruz. Y el hecho de que Lima pierde hegemonismo, y además en Lima con el norte controlaban muy bien el comercio con Chile, un comercio que era trigo chileno a cambio de azúcar peruana, que no se quiebra luego de la independencia. Esta agricultura azucarera que reinaba en la costa central y norte, encontraba un mercado en Chile, de donde a su vez Lima y el norte peruano se surtía de trigo. Este comercio de azúcar contra trigo se veía amenazado por la política económica que Santa Cruz iba a aplicar. Esta situación de antagonismo entre las zonas norte y sur del Perú sería uno de los motivos de fractura de la confederación. Se habla por ello de una guerra civil peruana, una suerte de guerra de secesión en los Andes, como ya la han llamado. Paul Gutenberg, el historiador norteamericano, le llamó a la guerra de la confederación peruano-boliviana la guerra de secesión en los Andes, haciendo un símil con la historia de los Estados Unidos. Porque hay un norte, en este caso no diríamos un norte capitalista, más bien podríamos decir que es un norte aristocrático, agrícola, exportador, y hay un sur más andino, que más que en el comercio ultramarino, piensa en el comercio continental. Y en ese sentido podríamos decir que son dos proyectos de política económica distintos que se enfrentan. Gutenberg sostenía que el norte era más bien proteccionista y el sur librecambista. Es decir, en el fondo se está creando las naciones, pero no hay todavía fronteras definidas. Por lo tanto, más que una guerra entre países, puede entenderse como una guerra civil. Ante esta tensa situación, el gobierno chileno encontraría pronto motivos para entrar en conflicto con la confederación. Uno de ellos fue sin duda la supuesta ayuda que en 1836 el gobierno de Santa Cruz dio al general chileno Ramón Freire en su intento de dar un golpe de estado al gobierno de Santiago. Todo acabó por una supuesta información de espías. El proyecto resultó un rotundo fracaso. Lo que se dice, digamos, surrepticiamente es que tanto Santa Cruz como Orbegoso estaban enterados de esta movida, digamos, de Freire desde Lima. La intervención de Santa Cruz y Orbegoso en este asunto nunca fue comprobada. Aún así, como represalia por esta supuesta ayuda peruana, el gobierno chileno envió dos buques de guerra que de manera sorpresiva secuestraron a tres barcos de la flota peruana anclados en el Callao. Esto ocurrió la noche del 13 de agosto de 1836. Santa Cruz, ante la inminencia de la guerra, trató por todos los medios de evitarla. Porque Santa Cruz no quería entrar en una guerra, quería primero consolidar la confederación y luego estudiar otro tipo de problemas. Pero precisamente para Prieto y para Portales era muy importante desestabilizar cuanto antes la confederación con una guerra. La flota chilena estableció el bloqueo del Callao y encerró en el puerto de Guayaquil a los pocos barcos peruanos que quedaban. El 26 de diciembre de 1836, el Congreso chileno autorizó la declaración de guerra contra la confederación. Sin duda, el papel desempeñado por el ministro chileno Diego Portales fue determinante para que las cosas llegaran a este estado de beligerancia. Él había advertido lo peligroso que sería para Chile una unión de Perú y Bolivia en un gran estado. De hecho, a la guerra contra la confederación, él la llamó la lucha por la segunda independencia de Chile. En el año 1836, Portales escribió lo siguiente. La confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia apenas explotadas ahora. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima ahora y ojalá la de Chile para siempre. El señor Portales lo tenía clarísimo. Se fue a argumentar finalmente que la guerra, si bien Portales buscó el apoyo de Colombia, no, el apoyo de Venezuela no lo obtuvo y el apoyo también de Ecuador. Así que es una guerra que prácticamente se desarrolla entre Perú y Chile. Prácticamente, que Portales observa, no que con el objetivo de mantener el equilibrio en el continente y buscar la hegemonía chilena con un predominio económico, hay que acabar con la confederación. La guerra que le hace Chile a la confederación, planeada por ese primer ministro famoso chileno llamado Diego Portales, es decisiva para acabar con el proyecto. Hay que recordar que Chile había estado dependiente y sujeto al virreinato del Perú en la época colonial. De manera que la independencia de Chile fue, de un lado, la independencia de España, pero de otro lado la independencia respecto del Perú. Ver al Perú y Bolivia unidos era para ellos el fantasma de una restauración del gran virreinato andino que podía arrinconarlos en una esquina del Pacífico. La sociedad chilena no estaba de forma unánime a favor de la guerra. Había muchos militares que conspiraban en contra. Mientras se preparaba la primera expedición contra la confederación, estalló una insurrección en Quillota, en la región de Valparaíso. Tenemos un gobierno que quiere ir a la guerra, básicamente el concepto portaleano quiere ir a la guerra, pero un fuerte ascendiente civil y militar que no quiere ir a la guerra. Por eso que suena tan paradójico, ¿cómo es posible que una sociedad que estaba opuesta a la guerra termine exaltando la guerra? El influyente ministro chileno Diego Portales fue apresado el 3 de junio de 1837. Los rebeldes no estaban de acuerdo en ir a la guerra contra el Perú. El motín fracasó, pero Portales fue asesinado por los insurrectos. Sí, Portales muere asesinado en momentos en que la cuestión de la confederación se volvió un problema álgido. De hecho, la historiografía chilena piensa que Portales muere a raíz de un complot instigado por la confederación. Y para ellos es el motivo legítimo de una guerra. Sin embargo, parece que Portales muere por un conflicto, digamos, interior a la política chilena. Portales es un primer ministro, nunca es presidente, con una tradición muy autoritaria, pero que no se puede negar si logra elaborar lo que en líneas generales podríamos calificar como un plan de acción. Es decir, Chile debe caminar por esta senda. Eso es positivo y hay que reconocerlo y lo seguimos reconociendo. Eso es una cosa. Hoy sabemos que Portales fue un gobernante autoritario, fue un gobernante muy conservador, que no respetaba la constitución, que no creía en la república, pero que sin embargo sí le dio cierta estabilidad al Estado chileno. ¡Gracias!